La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la captura de José Rafael Fuentes, acusado por los delitos de homicidio agravado. A las 7 horas con 30 minutos, en el manglar ubicado en el cacerío La Metaza, Cantón, El Tamarindo, municipio de Conchagua, La Unión, personal de sistema táctico operativo, apoyado por personal de investigaciones de esta delegación, proceden a la detención por orden judicial del señor José Rafael Fuentes Reyes, alias El Güero o White o Killer, miembro activo de la Mara Salvatrucha, a quien se le atribuyen dos delitos. La primera, homicidio agravado. Esto es en perjuicio de un agente de la Policía Nacional Civil. Y el segundo delito es organizaciones terroristas, en perjuicio de la paz pública y la seguridad del Estado. Esto mediante orden judicial girada por los tribunales correspondientes. Así como también realizar una detención de dos personas en Frontera El Amatío, por el delito de contrabando de mercadería. Personal de la subdelegación Frontera El Amatío proceden a la detención del señor Carlos Alejandro Hernández Hernández, de 39 años de edad, y la señora Marta Adilia Mercado, de 50 años de edad. A ambos se les atribuye el delito de contrabando de mercadería, en perjuicio de la hacienda pública. A los imputados se les capturó, ya que estaban ingresando por un punto ciego o punto no habilitado, con mercadería que no querían declarar y asimismo evadir los impuestos correspondientes. La mercadería consiste en artesanías de madera, sandalias de cuero y vestidos folclóricos, evadiendo el pago de los impuestos correspondientes. Estos serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.